Avenida Alcorta, cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí Providencia puede ser azar Promestemos juntos, sea nuestro hogar Oh, sir, no sé dónde estás Y me vuelvo extraño Esta canción es droga para mí Un imán que atrae toda la ansiedad Ya sé, ya sé que hasta aquí No sé, no sé dónde estás Y te extraño tanto El cerrado, el cielo para ti Ya no tengo ni error para mí Encerrado en el cielo para ti Ya no tengo tierra para mí No sé, no sé, ya sé que hasta aquí